Por presuntos vínculos con el crimen organizado, consumo de drogas o abuso en ingesta de alcohol, al menos 20 policías estatales han sido dados de baja de la Secretaría de Seguridad Pública. Tras no acreditar sus exámenes de control de confianza, reconoció el titular de la dependencia, Jorge Ruiz Martínez. A ellos se suman otros 300 elementos que incurrieron en faltas menos graves, como portar tatuajes o estar en mala condición física y que recibirán una nueva oportunidad, abundó el funcionario. Cuando existe un resultado de no apto, lo que nosotros podemos hacer es solicitarle al C3, que no depende de nosotros en absoluto, solicitarle cuáles fueron las causas. Si las causas es porque son imputables o están relacionados con el crimen organizado, pues no solamente damos de baja de la corporación, sino que también damos aviso a las instancias de Procuración de Justicia para que se puedan investigar. Indicó que la Secretaría de Seguridad comenzó procesos penales en contra de los 30 uniformados que incurrieron en faltas severas. Asimismo, indicó que estos fueron boletinados en la Plataforma México para que no puedan enrolarse a ninguna corporación policiaca de Oaxaca o de otra entidad. Por faltas graves no son muchos, creo que no estamos arriba de 20. Los otros son por otro tipo de causas como estas que comentábamos. ¿Y esos digamos que son por causas superficiales? Deben ser aproximadamente como unos 300, más o menos, son los que tenemos. Y eso es bueno, finalmente lo único que se hace es que se les reprograma para una segunda evaluación y estamos a la espera de que el C3 nos pueda informar a nosotros la fecha en que se daría la nueva evaluación. Pese a ello, el secretario descartó que la policía local haya sido coludida por la delincuencia organizada, como en otras entidades del país. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.